Música y emoción en una velada inolvidable, la que se vivió en la gala lírica que homenajeó al fundador de la UCAM, José Luis Mendoza. Es muy emotivo este momento, tenía muchas ganas de disfrutar de este concierto escuchando a Plácido Domingo. Y la verdad que es un regalo tenerlo aquí en Murcia, un regalo para Murcia, para nuestra orquesta por supuesto. Y estoy convencida que José Luis tendrá un palco en el cielo también para presenciar el concierto esta noche. Una cita largamente esperada y que colmó de público al Víctor Villegas. No llegaron a conocerse, pero los dos esperaban y ahora es el momento de un genio que es José Luis, como fue José Luis, y un maestro, el número uno de la música en España, embajador español por todos sitios Plácido. Una noche en la que también se puso de manifiesto la contribución a la cultura que realizó José Luis Mendoza. Es verdaderamente un día grandioso recordar este momento, la figura de mi hermano José Luis, y bueno, el personaje que va a actuar, que yo soy un fanático de siempre, a mí me gusta mucho la obra, entonces es un regalo en el cielo. Al homenaje acudieron personalidades del ámbito cultural, universitario y también del deportivo, como Alejandro Blanco, presidente del COE. Creo que todos los que le conocíamos, todos los que conocemos su obra, todos los que éramos amantes de su personalidad, pues al final es una persona entrañable, una persona que hay que dimensionarla bien, porque ha sido increíble todo lo que ha hecho en beneficio de los demás, por eso hoy es una obligación y una devoción estar aquí. En el concierto se interpretó una antología de las piezas más destacadas de la zarzuela. La tabernera del puerto, no puede ser, la canción del sembrador, tenemos el dúo del manojo de rosas. Un género que está cerca de ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es el momento propicio para hacer este concierto y más con la figura más importante que ha dado la lírica, no solamente en España, sino yo creo que a nivel mundial. Sones que remataron en un emotivo canto a Murcia que puso en pie al público y que sirvió como broche final del homenaje a José Luis Mendoza. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!